Este video llega a ustedes gracias a nuestros patrones Especialmente Belky, Emilio, I'm the Knope, Only Here, Edgar y Niño Minyeo TV ¡Hola Minionatics! Bienvenidos a... Minyeo TV Yo soy Sol Y yo soy Luna Y hoy vamos a reaccionar a un video que salió recientemente Es... Espeñando un T.M. Matt Rush a su crush, detrás de los cintos Un nuevo video Sí, sabemos que todavía no terminamos el T.M. Matt Rush a su crush No sabemos quiénes quieren en este momento No nos diga en los comentarios Creo que ahora es irrelevante Si nos reaccionamos al episodio 5 Y luego el episodio bonus No sé... Sabemos que nos enviamos a ustedes Quizás vamos a ver más tarde Cuando SB Nighting stop releasing nuevos cosas Sí 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 Un gran saludo a nuestros Certificados y Verified Minionatics Especialmente Cherry Floor y Jay Gracias por su apoyo en este canal Y si quieres un saludo Solo tienes que clicar en el botón de Join Que está cerca del botón de suscribirse Si no te han suscrito Suscríbete a nuestro canal Y aquí hay nuestros redes sociales Si no te has notado Que está en el canal También a nuestro canal Y si no te han suscrito Si no te han suscrito Sí Tiene en el video Ay pero todos los que nos vemos la forma de interactuar solo es muy emocionante y no nos hacía un poco de acuerdo sí, podía ver que los fans no eran nerviosos no eran nerviosos pero no era nervioso y no eran emocionante y estaban todo no eran muy extrovertidos y una cosa que me mostré todos ellos están jugando todos los desafíos y si no pueden obtener puntos, ellos están muy emocionados porque la interacción con todos ellos es una situación de win-win es una situación de win-win ¡Yesss! ¡Suscríbete al lado del Brick Mall! ¡Aquí solo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Estela dice Mario claro ¿Qué pasa? Esto es un poco, pero no te lo permiten poner en tu bolsa, en tu vestido, en tu polo y todo ¿Estás listo, RJ? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡No lo escribes! ¡Scribes, escribes! ¡Scribes, escribes! Estela dice... ¡No lo escribes! ¡No lo escribes! ¡No lo escribes! Milya embarcada Oh, look at Blake ¿For some reason? I forgot that Blake was in this ¡Oh, shut up! Oh, by the way, guys, we did a video with Blake We made Blake do Spanish tongue twisters Así que si no lo has visto, debes verlo. Porque es increíble. Oh, Dios mío. Hey, eso fue una excusa para ver el pez de Justin. No, Dios mío. Pero él se protéctó el mismo. Pero él se protéctó el mismo. Por eso lo está pasando. So, por favor, que me ayudara a mi vida. Espinal de ellos. Por eso, Dios mío. Sí, Dios mío. Por eso, Dios mío, nos ayudó. Por eso, los de suplacés, por eso, los de suplacés. Por eso, los de suplacés. Eso es bueno. No, no, no me trabamos. ¡Gracias! Ah, i'm so happy with all these Josh shots Josh appreciation Thank you, thank you cameraman It's because he's gonna talk now See, let's go start So that's it! This is the first day at Riyadh EM Mud Crush Super enjoy No, 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 no. Oh my God, I would love to have Pablo next to me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué comen! ¿Helado? ¿Ice cream? Wow, this video was so short! It's okay, it's just like asking the boys about their impression of the team Yeah, I really liked Kep, their insight, their input You feel like you need more? Yeah It was only 5 minutes, now I realize If you need more, watch the rest of the team, my crush to your crush episode And the behind the scenes on the Juan's channel, oh my god, we are so behind guys I think that we're gonna watch it on our own time and not react to it Let us know in the comments, what do you feel like? I don't know if I'm leaving this decision to you though Now watch this video! It appears right here, recommended by YouTube's algorithm Especially for you So click on it right now Right now Now watch this video, let me know if you want to go down Now watch this video, let me know if you like Let me know if you like this video Let me know if you wanna know if your crush is not